El ojo en la pirámide o las élites del globo Los locos de las redes de los que ahora somos drogos Vimos fosa común, otro mausoleo de oro Supremacismo blanco trapeando en el Capitolio Y es que yo no creo en Dios, pero el Papa es el demonio Satélites y bases casi todo el territorio Promocionando el miedo se adueñaron del petróleo Como el piru que te atrapa en tu propio manicomio El mono que ahora piensa en modificar sus genes Hipnotizo a su especie esclavizada con placeres OMS que obedece a intereses o temores Si no eres productivo en algo que ellos les genere Los saberes de la abuela o esto es guerra en la TV Dicen tienes derechos pa' que cumplas tus deberes Cadáveres se apilan, trafican niños, mujeres De este club builder verla clica brinda con sangre de bebé Respirao, no sou sou Deja que la bendición suba de los cachorros Tú vas a dejar que te terapien los pocinos El golpe del pueblo tiene que estar dirigido Hacemos camino, no hay destino Primo, previvo en colectivo Es prioridad y objetivo Ya que el enemigo nos quede dividido En un mundo selectivo Tiene alguero en el olvido Contigo, conspiro contra el corporativo Cooperativa es la salida de los míos Trajeron mineras, se llevaron nuestros ríos Títulos y concesiones en territorio nativo Presido, bendecido, agradecido Por la hidro, por la calle Donde sangre, cada episodio ha prendido Lo mantengo prendido Sin darles a giro Hay toda clase bestia que se viste de amigo Sigo en la protesta en contra de lo establecido Hasta la liberación completa del oprimido En mi campo ética, con ética y estética Antes que el feca, meta letra métrica Patética, mágica, la química Política, sarcástica, mística Materialista, fonética, narga Mata la plática, plástica, dogmática Sembástica, suena pedagógica Te agita la encefálica, simila la crítica Y te vigila en práctica Te viaja en la magia que encaja en la estrategia Patética So fresh Yo grito freedom como mumia Richard y Yaka como Tupac Sigo sembrano tu mente semillas de duda Todos para Think Machia Nos vivamos en penumbra Yo grito freedom como mumia Richard y Yaka como Tupac Sigo sabrando, tú mereces millas de dudas, todos para ti en marcha, no vivamos en penumbra Yo grito freedom como mumia, Richard y Yaka como Tupac Sigo sabrando, tú mereces millas de dudas, todos para ti en marcha, no vivamos en penumbra Gracias por ver el video